La Fundación Crescendo Corría el año 2013 Y sentíamos que nuestra sociedad tenía la necesidad De establecer programas ordenados a lograr dos cosas Primero, la conquista de los espacios públicos Y en segundo lugar, democratizar el acceso a la buena música Siendo así un grupo de profesionales de nuestro distrito de La Chorrera Era en el año 2013 la Fundación Crescendo La Fundación Crescendo posee los siguientes programas de acción Música en tu barrio, que es llevar música a los lugares Tanto de la urbe capital como del interior de la república Y de nuestro distrito A través de la música coral La música instrumentista Y la música de campo El muy conocido y quizás el más recordado por todos El programa de bandas de música escolares Que incluye, sin lugar a dudas La primera y la segunda versión Del Festival Nacional de Bandas de Música Escolares Que se organiza en conjunto con el Ministerio de Educación Y Certebe Y hoy, en esta noche Se estrena el proyecto coral Increscendo Que es nuestro programa encaminado a la música coral Que esta noche hace su debut La Fundación Crescendo está debidamente registrada y reconocida Por las instituciones Como el Ministerio de Gobierno de Justicia Registro Público Y la Dirección General de Ingresos Este taller coral Nace como una respuesta de nutrir De conocimientos a los grupos corales En nuestro distrito Bajo la dirección técnica musical Del doctor Eric Parres Y a Fiel Godard en el piano Estando el profesor Juan Pagán Como director del grupo coral Increscendo de La Chorrera El taller coral Recibe el apoyo y la cooperación Del Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Entara Calimani Bajo la dirección de la profesora Heidi Caballero González Quienes suple las instalaciones Para la realización del mismo Finalmente, terminado el taller coral Que tuvo una duración de dos meses Se consolida el trabajo coral Con el concierto coral El Mesías de Janto Acompañado de la Orquesta Sinfónica Juvenil De la Escuela Juvenil de Música Del Instituto Nacional de Cultura Bajo la administración Del licenciado Jorge Oliva Y la dirección musical Del profesor Renzo Sánchez Siendo esta la primera vez Esta obra coral El Mesías Es cantada en La Chorrera Donde sus protagonistas corales El grupo coral In Crescendo Secret Music Coral Y Música Viva Nos homenajean esta noche Con sus voces Este evento coral llega Con el patrocinio De Jorge de la Guardia y Familia Music Launch Club Y quería hacer un alto Desplicar que es Music Launch Club Son grupos de amigos Empresarios Conocedores de la música Y amantes de las buenas artes Que se han unido Y son los patrocinadores De este evento Y de la Fundación Crescendo El Club Activo 2030 Municipio de La Chorrera SH Seguros Panaría Cesarín Estética And Beauty Beauty Mispet Y Producciones Espero A todos ellos Muchas gracias La dirección del taller Oral In Crescendo Estuvo a cargo Del doctor Eric Paz Eric Paz Ha tenido una significativa Preparación académica Y vasta experiencia Como profesional En la música A través de 38 años Tras haber recibido Un diploma de técnico En educación musical Con especialidad En dirección de bandas Y coros De la Escuela Nacional De Música En 1978 Bajo la lutera El maestro Jorge L. D. Mardarle Empezó su carrera En música Como profesor En el INAG De Colón Bajo la dirección Del profesor Doctor Cecilio Cobham Y en el colegio Abelbrau Después de un año Fue nombrado Director Musical Del reconocido Coro del Alba Donde después de dos años Ganó el segundo lugar En un concurso nacional De coros Donde recibió De manos El profesor Jaime Ingram Director nacional Del INAG En aquel entonces Una beca Para estudiar Dirección coral En Chile En 1980 Como estudiante Viaja a Estados Unidos De América Para continuar Sus estudios De música Obteniendo una licenciatura En composición Y teoría musical Dirección coral Y piano Y un profesorado En la Universidad Atlantic Union Polish En Boston Y una maestría En doctorado En composición Y pedagogía De teoría Y análisis musical Como compositor Y teorista Ha compuesto Más de 65 Obras instrumentales Y vocales Su sinfonía Tres piezas Para orquesta Obtuvo el primer lugar En concurso anual De composiciones En Massachusetts En el año De 1993 Como autoridad Universitaria Fue presidente Decano Por 12 años De los departamentos De música De la Universidad Adventista De las Antillas En Puerto Rico Y en la Universidad Atlantic Union Polish En Boston En esta capacidad Ha colaborado Musicalmente Con profesores Artistas Y prestigiosas Universidades Como la Universidad De Harvard Conservatorio De Nueva Inglaterra Boston Conservatorio Berkeley School of Music Y la Universidad De Boston Solo para mencionar Estas Hace tres años Regresó a Panamá Con su esposa La doctora Corina Polanco De París Y ha dado charlas Y talleres A docentes De Meduca Y el Instituto Nacional de Cultura Es profesor De música En la Facultad De Bellas Artes En la Universidad De Panamá Y es coordinador De los programas De maestría En música Y dirección Coral Y dirección Orquestal En la Universidad Especializada De las Américas Esta noche Vamos a escuchar El Mesías Es la obra Más conocida De George Prede Handel Aunque no debe ser Considerada Como característica Ya que ocupa Un lugar único Dentro de la Extraordinaria Colección De oratorios Handelianos Mientras Mientras Que en los demás Oratorios De Handel Puede reconocerse Una marcada Influencia Italiana La música Del Mesías Arraiga En las antiguas Pasiones Y cantatas Alemanas Handel Concluso La obra En Londres En 1741 En apenas Tres semanas Aunque tradicionalmente Asociado Con la Navidad Este oratorio Trata No solo El nacimiento De Jesús Sino toda su vida Unos meses Después de ser Compuesta La obra Se estrenó En Irlanda Durante un viaje De Handel Pero El gran estreno No llegó Hasta 1742 En el New Music Hall De Dublín Para un concierto Benéfico El libretista Charles Kinnan Compuso El texto Del oratorio Formado por Fragmentos Bíblicos Kinnan Presentó La obra Como si fuese Una ópera Dividida En tres actos Subdivididos En escenas La primera Parte Tiene por tema El advenimiento Y la Navidad Se anuncia La venida De Cristo Por lo que Se encuentran Algunos momentos De exaltación Marcados por Una gran intensidad Expresiva La segunda parte Ilustra la pasión La resurrección Y la ascensión Finalizando Con el famoso Aleluya Así pues La segunda parte Que había empezado En el dolor En el dolor Y la tristeza De la pasión Se llena De júbilo Con el Aleluya Arropado Por el coro Trompetas Y timbales En la tercera Se relata La victoria De Cristo Ante la muerte El juicio Final Y la palabra Amén Que corona La obra Exceptuando La sinfonía Inicial A modo de Obertura O introducción Y la bifar Que celebra El nacimiento De Cristo Ambas Para orquesta La obra Es una sucesión De arias Con algún airoso Y algún dueto Recitativos Y coros Se puede decir Que la obra Se destaca Por su monumentalidad Y en cuanto A duración Y proporciones Sonoras Esta es una Pequeña reseña De la obra Y también Quedremos Resaltar Que como sonistas Estarán La doctora Corina Parris Soprano Miriam Belán Que es Contralto Roberto Gris Tenor Y el doctor Augusto Bolchon En bajo Sin más Los dejamos Con el Mesías Y que los disfruten Todos Presentamos Al doctor Eric Parris Aplausos 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 Gracias. 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 En esta noche, a mí me gustaría hacer algo muy especial para el último movimiento que se va a cantar. Gracias. Tenemos a la profesora, que ha trabajado con el foro y creyendo por muchos meses. Gracias. Gracias. Y creo que me voy a sorprender en esta noche, dándole la oportunidad de dirigir el foro a la luz. Gracias. 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 Entonces, como algo especial, yo voy a tomar su lugar y le voy a invitar a que él tome mi lugar. Y vamos a... Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! Un aplauso a los maestros. 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 También queremos entregar un pergamino de reconocimiento al coro. Un aplauso a los maestros. Un aplauso a los maestros del coro Música Viva que nos acompañan esta noche. Un aplauso a los maestros. Un aplauso a los maestros. Un aplauso a los maestros. Por último, queremos agradecer a la parroquia San Francisco de Paula, al párroco Rafael Ochomobo y también a la familia Zúñiga Chamsó que nos ha dado un apoyo durante todo este tiempo en conseguir la iglesia y toda la infraestructura y todo el apoyo que nos ha dado durante este tiempo. Gracias, 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 gracias. Este evento. Nuevamente a los maestros. Nuevamente, a los maestros. Nuevamente, a los maestros. Programa juvenil del Instituto Nacional de Cultura. A los solicitamos, al profesor Parries, al profesor Rodal, al profesor Ragán, este es el inicio del proyecto jornal de la Fundación In Crescendo. Espero que lo hayan disfrutado y que tengan muy buenas noches. Gracias.